muy buenas que pasa chavales menos de vuelta al canal un día más bienvenidos a un nuevo vídeo chicos aquí de vuelta con fifa ultimitín chavales para conseguir el 191 en full draft chavales que ya todo el mundo está con el 192 que sí que se lo saca así con la punta del pie y yo pues no todavía me sacaron y 191 lo máximo ha sido 190 así que bueno vamos a intentar sacarnos el 191 y si es posible más pues más no pero 191 por lo menos que es algo que lo veo viable no vamos a ver que alineación acabo de empezar vale esta esta es buena las demás son una puñetera pero esta es buena porque los es los segundos delantero izquierdo y segundo delantero derecho vale los sd y los sdd son como los extremos vale así que vamos a darle y ver qué tal venga vamos a por el 191 hostia chavales suárez de 96 este es este sí que nunca sale suárez vente aquí sdd vamos a ver que aquí pues aquí son extremos como veis puf 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 pues vamos a coger a bale no ya que no sólo a mes aquí cristiano de 99 como vais a ver ahora mismo mira ahí ya 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 el de 95 no le ha pillado tíos hay de muchas versiones así que voy a coger aquí a neymar vale que no está mal ahora eme y buenos a ojalá payet por la media pero de la uvea por favor a ver disco es que por muy poco tampoco ha salido nada de nadie muy muy bueno así que vamos a coger a a hulk por dos puntos más no 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 nos la vamos a jugar vamos a coger a isco vale vamos a ver vamos con el portero ya rápidamente por favor que sea de la bb a bueno pues no hay de la uvea no perfecto pues ya me estoy yo vamos a coger este porque tiene más media pero ya yo me estoy desanimando un poco aquí san jose porque ya pasó de coger uno por la media aquí tampoco no hay no hay química pues matuini bueno que no está química y compañero y ni esta de 95 bien bien eso sí me gusta a mí y ni esta así que me gusta o wow 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 machedano de 89 machedano toc también me gusta y aquí pues un godín no puede salir una una pa y bueno vamos a ver aquí una mosca que me está tocando mucho la moral no porque la verdad que no me deja en paz no mira un saludito para para mis suscriptores madre mía vale ahora es cuando la hemos liado no porque no tenemos portero de la bb a vamos a jugar este que por lo menos es español y tenemos más posibilidades de que nos dé más química y la verdad que si no que más química así que no está por lo menos algo es algo no porque como no como no cogemos de la bb a madre mía ahora no si lo estáis oyendo pero la alarma de un reloj perfecto no pasa nada bueno carvajal marcelo alaba bueno lo mismo ni lo habéis oído pero bueno vamos a trabajar porque es español y nos va a dar más química y aparte pues pues aquí nos baja aquí bueno pues no 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 logro entender por qué trabaja la química tanto si no lo entiendo bueno porque no suponía suposición real vamos creo yo que es no sé su posición madre mía el plata toca huevos vamos a irnos al final que aquí me citó tim y chavales aquí lo tenéis ahí estamos mes y dos y aquí lo tenemos mira aquí en griffman bueno para que yo ya gris me voy a acoger a aquí obvia porque si no vaya basura como nos vea cristiano a messi voy a llorar y todo es joder tú aquí no tiene que salir aquí 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 vale chavales lo veo muy negro el destino vale chavales nos olvidamos del leo de leo messi y de y de cristiano ronaldo porque ya no creo que salga es que soy tonto chaval es que soy tonto pero es que había que jugársela porque si no es que un mes y de 95 o de 90 y 96 o como lo que fuera y un cristiano de 95 creo que messi ni ha salido siquiera pero tío un mes y de un cristiano de 95 no se puede joder hay de 99 no me des de 95 tío que no es malo pero chaval no me des eso me tienes que dar uno más bueno no sé si lo entendéis pero hay que jugársela chavales hay que jugársela para conseguir el 191 si no pues te quedas como yo no esta vez hizo como creo no sé chavales creo que he hecho una tontería pero bueno no ve porque tenía 80 no tenía un punto más pero bueno tampoco tampoco hay 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 aquí sí cristiano este sí que vamos a agujer de 97 este sí me ha venido me ha venido este este cristiano me ha venido a mí de lujo porque ahora yo pongo aquí a cristo vía y me baja un punto pero 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 tío pero vejo a amigo ya decía yo que este cristo vía que no está en el sevilla madre mía que es transfer ya tío que está en el parís saint germain que se lo ha llevado emery tío y yo te lo juro lo he pillado creyendo que era de la pvv a y no es de la puta pvv a es de la es de la league 1 madre mía y hacia yo digo más porque porque no me sube un punto dio por más debería subir la química al final no si fuera del sevilla todavía pero ya hacía yo tío vaya 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 cabeza de vaya cabeza tú de verdad es que este sí vamos este sitio es que no sé pero yo que se preferiría este porque tiene 84 pero yo que sé chavales que es del parís saint germain madre mía vaya cabeza chaval cabeza no además se ve ahí no aquí pues ya está no ya vamos a coger a a a de ence por la media esperamos que no que no 188 vamos que no que nada a ver aquí sí que sí no te voy a poner aquí a carvajal porque nos baja yo no entiendo chavales esto esto lo entenderéis porque a ver que te baje un puntito porque no es su posición pero que te bajito estos puntos es que no lo logro entender todavía bueno a sacarlo ahí porque que tiene más media que 75 de media la plantilla titular hace mucho daño 75 de que es una mierda vamos a ver el entrenador así nos consigue subir vale vale de la puf 99 tío tiene serio que es que nos vamos a quedar a 90 con uno menos de química tío 99 de química que dices tío 188 pero espérate tío aquí se puede hacer para llegar por lo menos a mano al 191 no vamos a llegar ni a 190 pero al 189 sí que se puede aunque es una puta mierda pero bueno se puede llegar se puede llegar chavales se puede llegar a ver mira por cierto que hace aquí este hombre de que hace mucho daño un media 75 en la plantilla dios que yo contaba con crichovia que era del semilla pero es que se lo ha llevado emery al parís saint germain madre mía chavales que estoy de verdad no lo entendía digo what the fuck porque porque no sube la porque no sube la química ya lo entiendo no joder ya podría haber tocado el ya se podría haber ido más para adelante tío madre mía bueno hasta aquí hay aquí eso hay tío pero pero porque tiene que subir un punto que está quitando cristiano tío yo no entiendo el juego es me sube un punto pero quitando cristiano bueno 188 chavales de todos modos no vamos a subir por aquí pero a mira si 189 por lo menos mira llegamos a 189 como yo decía por lo menos podemos llegar pero ya aquí vamos a poder hacer nada más chavales espero que os haya gustado este food draft así dejar vuestro like y bueno pues mañana mismo tenéis otro subido en el canal si le des y dejáis un buen like y apoyáis este este vídeo mañana mismo estamos de vuelta en el canal con otro food draft intentando el 192 chavales nos vemos mañana chicos en el canal adiós